La segunda parte la vamos a hacer de pie. Primero con la banda elástica. Ahora, si usted pone la banda más arriba, sobre las rodillas, va a ser el trabajo más fácil. Más abajo, más difícil. Y se la pone en doble la banda, va a ser aún más difícil. Yo, por ahora, la voy a poner abajo, con las piernas juntas, y aquí le voy a hacer un lazo, ¿sí? Hago un lazo un poco grande porque la banda es larga y no la quiero pisar. Lo voy a enredar un poquito acá. Entonces, aquí sería lo máximo de resistencia con una sola pasada. Lo siguiente sería doble aquí, doble acá, y doble acá abajo, ¿sí? Entonces, nos vamos a poner de pie al costado. Podemos arrimar un poquito, así por ahora. Y vamos a tener un pie alclado en el suelo, el otro también pisando, pero vamos a abrir y regresar. Entonces, no es que la pierna se quede en suspenso. Pisa y regresa. Desde acá, esta cadera empuja, la otra pierna se abre y regresa. De nuevo, empuja y regresa. Empuja y regresa. Ojo, no vamos a estar haciendo esto. Tratemos de no mover el tronco, ¿sí? Si han hecho reformer, son los splits. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Cuatro más. Dependiendo de la fuerza que hay en las caderas y en las piernas, ustedes van a poder abrir más o menos y donde esté la banda. Uno más, nos quedamos aquí. Y ahora vamos a cerrar esta pierna y la vamos a abrir. Cerrar. Abrir. Vamos a inhalar. Y exhalar. Entonces, empujo con esta cadera, abro la otra pierna y regreso. Empujo desde aquí y vuelvo. No empujo desde acá y regreso otra vez. Abro, al menos intento, ¿sí? Vamos por cuatro más. Apoyen bien los dos pies. Tres, tres, dos, y uno. Cierro aquí y voy a sacar la banda. Nunca le hagan un nudo porque después es bien difícil de sacar. Por ahora, sin la banda, entonces, vamos a tener el respaldar de la silla como una barra, como un apoyo. Voy a poner el pie derecho adelante, el pie izquierdo atrás, las dos piernas abiertas al ancho de caderas y paralelas, ¿sí? Paralelo a los pies, voy hacia arriba y voy a subir los dos talones y bajarlos. Exhalamos subiendo e inhalamos bajando. No nos vamos hacia adelante y hacia atrás, sino hacia arriba y hacia abajo. Voy a sacar una mano, la dejo suelta, subo y bajo. La voy a cambiar por la otra. Exhalo subiendo, inhalo bajando y voy a sacar las dos. Subo y bajo. Pero si ven que están tembleques, se vuelven a agarrar, ¿sí? Tres más, arriba y abajo. Otros dos. Fíjense que los metatarsos y los dedos estén firmes. Ay, perdón, uno más. Y bajamos. Cambiamos el pie derecho por el izquierdo. Bien derechitos, nos agarramos de la silla, bajamos los hombros y vamos arriba y abajo. Nos fijamos la cabeza centrada entre los dos hombros, los hombros con la caja torácica, la caja torácica con la cadera y los pies. Y vamos a sacar una mano, creo que ya la sacamos, la cambiamos y luego sacamos las dos, exhalan, inhalan, ajusten el glúteo, llevan los hombros atrás, hacia abajo un poquito. Uno, tres, dos y uno. Muy bien. Muy bien. Soltamos un poco las piernas y esto mismo lo podemos hacer otro día o todo seguido. Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, en rotación externa. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos, arriba, abajo. Exhalan e inhalan. Sacan una mano. La cambian por la otra. Acuérdense que es rotación externa, no es igual a la anterior. Sacamos los dos. Tres más. Otros dos. Uno más. Y abajo. Cambiamos la pierna. Igual rotación externa. Bien derechitos, ajustamos y vamos arriba y abajo. Hacia el techo, no hacia adelante, no hacia atrás. Sacamos una mano, cualquiera. La cambiamos por la otra. Sacamos las dos. Tres más. Otros dos. Otro más. Uno más. Y baja. Igualmente, podemos hacerlo en rotación interna. Pero la rotación interna mejor la hacemos pareja, ¿sí? Las dos pies a la misma altura. Como la chilindrina, las piernas se rotan desde los fémores. Bien derechitos. Arriba y abajo. Entonces, los dedos como que se van hacia adentro y los talones hacia afuera y no nos vamos hacia adelante. Sacamos una mano. Sacamos la otra, o sea, la cambiamos. Sacamos las dos. Tres más. Dos. Y uno. Y muy bien. Soltamos las piernas. Y la siguiente serie sería ya de brazos. Y la siguiente serie sería ya de brazos.